¿Cuál es la tensión del cable si la esfera tiene un peso de 5 N? Muy bien, tenemos acá nosotros una esfera la cual se coloca en un plano inclinado, pero lógicamente va sostenida hacia una cuerda que forma 30 grados con dicho plano inclinado. Observen que el ángulo gradiente del plano inclinado, o sea la inclinación del plano, es igual a 60 grados. Muy bien, de acuerdo a ello entonces calcularemos lo que nos pide la tensión en la cuerda. Obviamente el dato que nos están dando acá es igual a 5 N. Muy bien, entonces para ello lo que primero vamos a hacer acá es trazar el diagrama del cuerpo libre. Ubicaremos entonces todas las fuerzas aplicadas al cuerpo, como por ejemplo, en primer lugar estaría acá la fuerza de gravedad, o también llamado peso, que sería igual a 5 N. O sea, en otras palabras diremos peso igual a 5 N. Luego también la fuerza que también existiera ahí sería la fuerza de tensión, que se dibuja acá de acuerdo a la cuerda, pero siempre se dibuja saliente al cuerpo. O sea, estaría dibujado acá, pero saliendo, así tal y como lo puedes observar. Esta entonces sería la fuerza de tensión. Muy bien, y luego por último colocaríamos lo que vendría a ser la fuerza de reacción normal, que es una fuerza que va dirigida hacia el cuerpo cuando se encuentra en contacto con una superficie, tal y como la puedes observar. O sea que aquí estaría entonces la fuerza de reacción normal. Entonces esas son mis tres fuerzas que van a determinar el equilibrio tal y como la puedes observar. La fuerza de gravedad o peso, la tensión y la fuerza de reacción normal. Muy bien. A ver, entonces acá lo que vamos a hacer simplemente es prolongar la reacción normal. Claro, tú dirás, profesor, ¿pero por qué queremos prolongarlo? Bueno, más o menos para ubicar los ángulos que van a formar. ¿Sabes por qué? Porque este problema yo lo voy a resolver de qué manera. ¿Te imaginas cómo? Lo vamos a hacer aplicando el teorema de Lami. ¿Claro? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo es eso de que va a aplicar el teorema de Lami? Claro, para ello tengo que saber cuáles son las fuerzas aplicadas en dicho teorema de Lami. Bueno, la tensión, la fuerza de reacción normal y el peso se deben ubicar en los mismos orígenes. ¿Está bien? O sea, más o menos por acá chiquitito lo voy a colocar. Miremos, esta sería la tensión. Por acá más o menos, también chiquitito lo ubicaré. Esta sería la fuerza de reacción normal. Y más o menos por acá, esta sería la fuerza de gravedad. O peso, también llamado así. Pero yo lo que necesitaría acá son los ángulos formados. ¿Ya? Vamos a desarrollar eso entonces. Observa acá que la reacción normal siempre forma un ángulo recto con la superficie. Siempre. O sea, con esta superficie formaría un ángulo de 90 grados. Entonces, profesor, o sea que 30 más cuánto me da 90? A ver, dime tú. 30 más cuánto te da 90? O lo mismo decir, 90 menos 30 grados. ¿Cuánto es eso? Claro que sí. 60 grados. Muy bien. Si eso vale 60 grados, entonces el otro ángulo vendría a ser el suplemento. O sea, lo que le falta para llegar a 180 grados. Quiere decir que esto vale 120 grados. Ah, ya, muy bien. Ya tengo mi primer ángulo entonces. Este ángulo de acá valdría 120 grados. Y ahora, el ángulo formado por la reacción normal y por el peso en un plano inclinado. Bueno, eso ya te lo dije ya anteriormente. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? Vale lo mismo que el ángulo del plano inclinado. O sea, este ángulo es igual a este ángulo. 60 grados. Entonces, con eso yo voy a decir, ¿qué ángulo formaría el peso y la tensión? Mira, acá está. Este sería el ángulo. ¿Cuánto valdría ese ángulo? 60 más 60, 120 grados. Ah, ya. Profe, 120, 120. Entonces, ¿el tercer ángulo cuánto valdría? Claro que sí. El tercer ángulo también valdría 120 grados. Muy bien. Ahora sí. Ahora expliquemos lo que vendría a ser el teorema de Daniel. ¿Qué es lo que te dice el teorema de Daniel? Que el campo de fuerza, como por ejemplo el caso de la tensión, dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Qué seno, profesor? El seno de su ángulo opuesto es 120 grados. El seno de 120 grados será igual a la fuerza, por ejemplo, 5 N, dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el seno del ángulo opuesto? O sea, el seno de 120 grados. Muy bien, muy bien. Y ahora mira, se te va, ¿no? La agarró, mira. ¿Cuál es lo que se te va? El seno del 120, profesor. Muy bien, correcto. Mira, mira. Seno del 120 con seno del 120 se me va. ¿Eso qué quiere decir entonces, caballero? Dígame usted. Eso quiere decir que la tensión es igual a cuánto? A 5 N. Esa sería la respuesta correcta.